Vamos allá Seguimos, Luis Fernando Borjas Como cae el mar en la seda de su piel Diga cómo ocultar la verdad de su ser Dígame usted, señora, si de carne somos Cómo evitar cuando no llega el amor La caricia, una flor, los detalles Dígame usted, señora, si yo a ella la doy Disculpe tanta confianza Pero es preciso Hoy decirlo todo ¿Por qué incurrir en la falta? ¿Por qué robarle al mundo La luz de nuestras almas? No la juzgue Comprenda que antes Fue tierna y que usted también amó Y hoy le toca a ella Que no la juzgue Comprenda que quizás fue en primavera Cuando la luz del sol Rosa su cabellera Quizás fue en primavera Diga cómo cae el mar en la seda de su piel Diga cómo ocultar la verdad de su ser Dígame usted, señora, si de carne somos Oh no Cómo evitar cuando llegue el amor La caricia, una flor, los detalles Dígame usted, señora, si yo a ella la adoro Vaya un pecado más grande Creo que es justo Entregarlo todo Cumplir con lo que Dios manda Es dar la bienvenida Al fruto de su carne No la juzgue No la juzgue Comprenda que antes Fue tierna y que usted también amó Y hoy le toca a ella Que no la juzgue Comprenda que quizás fue en primavera Cuando la luz del sol Rosa su cabellera Quizás fue en primavera Comprenda No la juzgue No la juzgue Señora Complenta Comprenda Mi un tesoro Al tiempo ya ve Es que ha llegado la hora De decir y ven a ver No la juzgue Este también sintió Complenta Que en la carne cuando llama No existe freno Ni cadena que valga Y por eso le digo que No la juzgue Por favor No Complenta Para que tanto problema Si antes de los nueve meses Toda la familia se entera No la juzgue Si hay que llamar Complenta Usted sabe que cuando se va en realidad Se entra en la alma Y no disculpa Ni falsedad No lo que va Oiga que sí No la juzgue No la juzgue Le digo que no Complenta Dígame usted Y respondame usted Señora Si no, no será cantadora Será su necesita señora No la juzgue Que en la nada más linda Complenta No es igual sin ella No me es igual sin ella Y por eso le daré Muy cariño a esa mujer No la juzgue Ya que la sentir Complenta Che Y usted sabe que Cuando se va en realidad Se entrega el alma A su convicción No, no Ni falsedad Que va Oiga que sí Oiga que sí Oiga que llegó la navidad Complenta No existe regla ni documento Que diga que el sentimiento Se le puede negar Mucho menos oculta No la juzgue Siéntate una vez Complenta Señora Mira Disculpe tanta confianza Para que debo decirle Que usted amó Y ahora le toca a ella No la juzgue Si ella quiere amabar Complenta Que diga usted Y respondame usted Señora Si no, no será cantadora Será su necesita señora No la juzgue Que para una nena más linda Complenta No es igual sin ella No me es igual sin ella Y por eso le daré Muy cariño a esa mujer No la juzgue Con ganas sentir Complenta Que no se puede ocultar No Ven, soluqué Ven a la juzgue Que no se puede ocultar 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 Gracias por ver el video.